¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya es miércoles, para muchos considerado el ombligo de la semana, un miércoles donde hay mucha actividad emprendedora y un miércoles donde le queremos invitar a usted a que pues hagamos un análisis, pensemos sobre el emprendurismo que sigue netamente la filosofía y lógica organizacional de las propias empresas ya desde un punto de vista social. El abrir oportunidades para que cada vez sean más las personas que tengan su propio negocio pues se ha convertido en día a día en una de las más importantes alternativas que están realizando los sectores productivos. Tan es así que la capacitación, la asesoría constante, la apertura de oportunidades, la búsqueda de alternativas se ha convertido en uno de los aportes esenciales. Hoy vamos a tener la visita de un caso de éxito pero es un caso de éxito que además está generando, está abriendo puertas y ventanas para que existan otros casos que también podremos compartir con ustedes como casos de éxito. Otras oportunidades, habrá pláticas, habrá pues asesoría, talleres, en fin, todo esto lo vamos a abordar en el transcurso de esta emisión de C7 Negocios. Como siempre interesados en su participación y poniendo a sus órdenes los números telefónicos 30 30 53 26 30 30 53 28. Estamos recibiendo comentarios, sugerencias, puntos de vista, qué es lo que le gustaría a usted como emprendedor conocer dentro de este programa, dentro de pues los contenidos que estamos manejando nosotros aquí en esta emisión especialmente pensada para ustedes. Bueno, por lo pronto queremos invitarles también a todas las personas que están en la búsqueda de una fuente de empleo que en este momento están sin trabajo y que, bueno, están buscando la alternativa de tener su propio negocio, pero pues también encontrar una fuente de ingresos, pues con mucho gusto nos haga llegar sus perfiles. Hoy es miércoles y el Servicio Nacional del Empleo abre las puertas para que le presentemos pues todas las propuestas que usted nos haga llegar. ¿Qué debe de tener este perfil que le estamos convocando? Marquen nuestros números telefónicos. Bueno, pues nada más y nada menos que el nombre completo, la edad, la escolaridad, un número de contacto y el tipo de trabajo que le gustaría tener. Son cinco puntos importantes que debe de incluir este perfil y este material, toda esta información se la entregamos al representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y ellos a su vez al Servicio Nacional del Empleo en la búsqueda de nuevas oportunidades. Bueno, si no lo esperamos les parece bien, vamos a iniciar con algo de números, cómo estuvieron cotizando las divisas y los metales. El día de hoy miércoles el dólar estuvo a la compra en 16 pesos con 65 centavos y a la venta en 17 con 40. El euro a la compra en 18 pesos con 84 centavos a la venta en 19 con 40. La onza plata y libertad se compró en 200 pesos, se vendió en 300, mientras que la onza oro y libertad a la compra en 17 mil 100 pesos a la venta en 18 mil 600. El centenario, por su parte, se estuvo comprando en 20 mil 300 pesos y se vendió en 24 mil 200 pesos. Otro aspecto importante es que la bolsa mexicana de valores cerró con pérdidas de 0.44%. Este miércoles el índice de precios y cotizaciones, principal indicador accionario, se ubicó en 43 mil 042.36 unidades, lo que implicó un decremento de 0.44 puntos respecto al nivel previo. En el mercado estadounidense, el Dow Jones con una baja de 0.31%. Asimismo, el Nasdaq, que restó 0.08% y finalmente el selectivo Standard Pulse 500, perdió 1.23%. Es un gusto, como siempre, saludar los miércoles a mi buen amigo Alfonso Hernández, el representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero, pues, todos los miércoles está aquí con nosotros compartiendo experiencias y, sobre todo, trayéndonos nuevas oportunidades para todos aquellos que están buscando una fuente de ingresos, un empleo. ¿Cómo estás, Poncho? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues, a gusto, rico, saboreando aquí unas cositas que estamos viendo en la mesa. Ahorita van a saber. Por el caso de éxito que tenemos hoy. Claro. Además, ¿no? Y felicitaciones. Bueno, pues, contentos. El día de ayer tuvimos, gracias a todas aquellas personas que asistieron a la Plaza Fundadores, a la Cuarta Feria de Empleo Guadalajara 2015, donde se ofertaron más de 1.500 vacantes y participaron 30 empresas. Gracias a las 30 empresas que participaron, vamos a seguir haciendo este tipo de acciones porque es una muy buena oportunidad para todos aquellos buscadores de empleo. Y, bueno, vamos a acercarles esta modalidad, ¿no? Como siempre lo hemos venido haciendo. De igual manera, ingresar a www.empleo.gov.mx. Repito, www.empleo.gov.mx. Ah, ok. Ya tomé nota. Ahora sí más clarito. Hay que registrarse. Hay que registrarse. Y, bueno, hay vacantes que les van a interesar mucho. Oye, dices, hay que registrarse. ¿Qué es lo que hay que incluir? ¿Vienen los datos personales? Vienen datos personales. Viene un poco de tu perfil, tu grado de estudios, tu preparación académica. Viene también el tipo de empleo que estás buscando. Y es un buscador muy amplio de todo el país, ¿eh? O sea, que no se queden a hacer un buscador. Hay muchas oportunidades de trabajo y, bueno, hay que aprovecharlas. Sí hay trabajo, sí hay. El chiste es buscarlo. El chiste es buscarlo. El trabajo es buscar el trabajo. Exactamente. Y encontrar algo que se te adecue a tu trabajo. Oye, ya que estás hablando de encontrar algo interesante que nos guste, que lo disfrutemos al momento de estarlo haciendo, pues es sin duda tener nuestro propio negocio. Se convierte en una de las más grandes apuestas del ser humano. El ser productivo, el ofrecer algún producto o un servicio, pero sobre todo convertirse en una persona feliz. Feliz al estar apoyándonos. Feliz, generando, ayudando a las personas. Y eso se nota, se refleja, se siente. Y además da dividendos. Es una vez que empieza a dar resultados, ¿no? Y este es el caso de éxito que hoy tenemos para ustedes, para compartirlos con Money Cake. Money Cake es una panadería integral, cafetería, organizadora de tianguis orgánicos y una serie de actividades que se van sumando. Y eso no es nada, ¿eh? Y que, bueno, pues hoy nos acompaña, hoy está aquí con nosotros en C7 Negocios, Mónica Hernández Villela. Ella es emprendedora, pues con mucho éxito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer volver a estar con ustedes. Ya los extrañábamos. Eres de casa, Moni. Muchas gracias. Muy contenta. Ya habías estado con nosotros porque precisamente tú abres espacios para capacitar a los emprendedores. Sí, así es. Fíjate, estoy muy contenta porque estamos por inaugurar la segunda etapa del negocio Money Cake, que crece lo que es la producción, lo que es la panadería. Este, vamos a tener ya un núcleo más, este, más profesional de lo que ya lo tenemos para ampliar y dar trabajo a unas ocho personas, de ocho a diez personas más. La cafetería crece. Nuevas oportunidades. Ya se acaba de, este, de regularizar otro nuevo permiso que se llama Centro Cultural. Money Cake es Centro Cultural de Actividades, este, sociales y eventos para inculcar a la mujer. Este, también vengo a invitarlas el día de hoy al tianguis orgánico que voy a, este, a elaborar el sábado, que se realiza. Desde los productos que la mayoría en sí son mujeres, que son productos orgánicos, mermeladas, que cultivan sus hortalizas y nos ofrecen los productos a muy bajos costos. Y venimos a prevenir este tema. Es nuestro segundo aniversario del tianguis orgánico con mucho orgullo. Felicidades. Sí, muy contenta porque, pues ya, dos años, este, sin interrupción, sin fallar, ni un solo sábado último del mes estoy ahí presente. Y además de ahí salen emprendedores, salen negocios, se crean negocios. Sí, sale mucha gente con oportunidades, ya sea de venta, de elaborar, con los talleres que aprenden. Hoy vimos a una señora en uno de nuestros talleres que llegó y le cocina vegetariana y está haciendo ocara para vender comida. ¿Qué es ocara? La ocara es un platillo, es producto del gabazo de la soya. Cuando procesamos el frijol de soya para hacer leche, queda la ojuela o el gabazo, que mucha gente lo tira, pero podemos hacer comida, yo hago galletas, hacemos pan. Y ahorita está haciendo una ocara con sabor a algo chinita pibil, chorizo, diferentes sabores. Entonces ya puedes comer, ahorita que hay mucha gente por salud que se hizo vegana o que hay gente ciliaca que no puede consumir trigo, este, pues comen la ocara. Y es una muy buena oportunidad de negocio. Perdón, estamos hablando de dos años ya de con este tianguis, ¿es tianguis orgánico o cómo lo llaman? Sí, es un tianguis orgánico, tenemos productores. ¿Qué es lo que encontramos, por ejemplo? Bueno, vas a encontrar trigo orgánico, todo lo que son los granos, trigo, garbanzo, avena, lentejas, cereales. También tenemos hortalizas, lechugas, jitomates, cherries, dependiendo la temporada es lo que nos llega en cuestión de verduras. Mermeladas, me dice, gotas de tinturas de homeopatía, cosas, remedios naturales y caseros, pero certificados. No es cualquier cosa para que tengan cuidado con lo que consumen y plantas que no estén registradas. También tenemos harinas para hot cakes, de avena de amaranto, y es una infinidad de cosas, aceite de coco, aceites de chía. Los productores directos de la chía están con nosotros. Viene la stevia, la stevia natural es verde, por favor no la consuman blanca, es química. Que es la que te venden en todos lados, la blanca. Es cancerígena, es química y está procesado y nos va dañando el riñón. Y lo que es la stevia natural verde que nosotros tenemos, directo del productor, regenera células muertas del páncreas, o sea que va a regularizar al diabético. En cuestión de seis meses, un poquito menos, su constancia del tomarse litro y medio diario con stevia, que es un gramo de stevia, pero verde, que es una hoja deshidratada. O sea, es la pura hojita nada más. La pura hoja. Imagínate, la hoja por más de que la procesen, disecar y todo esto, nunca la voy a hacer blanca. Sí, entonces para tener cuidado con lo que comer. O sea, no nos están vendiendo stevia. Lamentablemente no. Es otra cosa que quién sabe cómo venga. Bueno, por lo pronto, la invitación es que conozcamos más sobre los productos orgánicos y estas oportunidades de hacer negocios, porque aquí venimos a hablar de hacer negocios. Y tan es así que en los últimos meses hemos podido notar aquí, al menos en esta emisión, cómo cada vez son más las personas que se están preocupando por consumir estos productos orgánicos. Con el cuidado, por un lado, al medio ambiente, y por otro lado, que es lo principal, sin duda, de los seres humanos, que es la salud. Y por ello, le queremos invitar a usted a que participe con nosotros, 30, 30, 53, 26, 30, 30, 53, 28. La pregunta que le queremos lanzar y de la cual queremos su participación, le invitamos para que nos apoye con sus comentarios, tiene que ver precisamente con la utilización o el consumo de los productos orgánicos. ¿Qué opina usted de este consumo de los productos orgánicos? No es cuestión de moda, es cuestión de salud, es cuestión de responsabilidad social, en el cuidado y manejo del medio ambiente. Pues esa es la convocatoria que le queremos hacer la mejor y más valiosa opinión, es la que surge de nuestro público. Y por ello, le estamos convocando al 30, 30, 53, 26, 30, 30, 53, 28. ¿Qué es eso, Fabián? Y bueno, fíjate, Boncho, Moni, los productores del sector del campo nos trajeron un paquete, ayer yo lo mostraba, este paquete contiene precisamente lo que se logra aquí en el estado de Jalisco, incluye la chía, por ahí una salsa picante de cacahuate, que es deliciosa la salsa de cacahuate, los dulces tradicionales de leche, en fin, este paquete viene muy completo porque trae la miel, está original, pura, 100% pura la miel, y también por ahí un dulce de amaranto para que lo pueda disfrutar con sus seres queridos. Bueno, este paquete es la convocatoria que le estamos lanzando el día de hoy, para que usted participe, nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones, recuerde el paquete lo vamos a entregar el próximo lunes, pero desde hoy, desde hoy usted se puede ir poniendo en contacto con nosotros. Le agregamos unas galletitas. Ah, mire, pues ahí está, ya le agregamos unas galletas, ese se va, ¿no? ¿Te parece? Ah, ¿cuándo? Hoy entregamos las galletas para que usted las pueda disfrutar en compañía de sus seres queridos. ¡Vamos a la pausa! Regresamos con más de C7 Negocios. Bueno, y a sus órdenes, los números telefónicos 3030-5326-3030-5328, recuerde, hoy puede usted participar en la convocatoria para los productos del sector del campo, son los productos que los emprendedores nos hacen llegar, es un paquete completo, y también, pues, unas galletas que le quiere obsequiar el día de hoy, Monique. ¿Por qué sonríe tanto cuando menciona las galletas? Ahorita vamos a probarlas con un cafecito. Bueno, la verdad, se hace agua la boca. Pero bueno, ahorita vamos a conocer un poquito más sobre nuestro caso de éxito, que en esta ocasión nos acompaña, porque además de generar un negocio, pues también se están abriendo las puertas para generar otros negocios, principalmente personas que lo necesitan. Y ese es el caso de la convocatoria de esta ocasión. Juanita Esparza se comunicó con nosotros, manda saludos. Gracias, Juanita, felicidades. A Poncho, a su servidor, gracias a nuestra invitada. A Rigoberto Aranda, también le agradecemos su reporte telefónico, dice que él está buscando empleo de velador, busca pintar objetos también. Pintar objetos. Nos deja sus datos. Llevamos el dato. A registrar. Isabel Trejo, siempre ve el programa, quiere que trabaja, quiere, está buscando trabajo desde su casa. El trabajo en casa no lo promovemos nosotros. No damos trabajo en casa. ¿Por qué? Porque se registran empresas y en casa no se puede otorgar prestaciones de ley. Simplemente no es un trabajo formal. No lo promovemos nosotros. El trabajo formal es el que se está promoviendo. Aquí el consejo es si hay oportunidades para adultos mayores. Así es. Hay un programa abriendo espacios. Hay un programa abriendo espacios, precisamente. Hay que acudir a Paseo de Goyado número 54 directamente. Y bueno, ahí es donde van a recibir toda la atención necesaria para encontrar un empleo adecuado a tu perfil. Don José Antonio Padilla también se puso en contacto con nosotros. Manda saludos a su servidor, a nuestros invitados, a quienes están participando aquí en C7 Negocios. Bueno, conozcamos un poquito de Monique. Monique, ¿cuándo comenzó? Me comencé hace 20 años en casa de mis papás, elaborando pan familiar por cuestiones de necesidad. Mi mamá siempre hacía pan y hacía los pies. Pero mi papá era naturista, entonces echando a perder, empezamos con unas galletas de cereales y haciendo inventos. Después a mí siempre me gustó y empecé a tomar cursos en el CECATI 56 y diferentes escuelas donde fuimos aprendiendo. ¿Cursos de repostería y demás? Sí, de panadería, cursos de panadería empecé a tomar. Uno de mis maestros decía que yo diario la querida integral y me decía, bueno, está bien, tráete tu pastura, que era la harina integral, le llamaba él la pastura. Y poco a poco fui desarrollando mis recetas. Mi mamá todavía se sigue quebrando la cabeza. Un saludo por mis papás. Sigue quebrando la cabeza, inventando recetas, llevando la intención de cuando iniciamos esta panadería o este negocio de pan, era para sacar a sus cinco hijos adelante y llevar un pan saludable a los diabéticos, un pan de calidad, darles un gusto. Entonces fuimos revolviendo harinitas y masas y cereales, pero no podía ser tan dulce, no podía llevar tanta grasa, no nada más es el azúcar. Y sobre todo sin químicos. Sí, sin químicos y conservadores. Estabilizadores de masa es el químico más fuerte. El cloruro de amonio, que es lo mismo que tienes en el anticongelante de tu coche. Es como amoníaco. ¿Me suena como amoníaco? No, no es. Ese es un químico muy fuerte. Es un ácido que lo hace que el pan se conserve. Si tú llegas a comprar un pan, Monique, y tú dices, híjole, se me salió hongo en tres días, dale gracias a Dios que no te voy a perforar los intestinos, dale gracias a Dios que es un pan 100% natural, trae una etiquetita a mi pan y dice, refrigérame, soy 100% natural. Sí, entonces con el paso del tiempo decidimos no ponerle, llorábamos al principio cuando la gente nos reclamaba, se echó a perder, es una porquería, bla, bla, bla. Entonces, angustiada, nosotros siempre nos ha respaldado la doctora Cristina Orenday, nuestro pan está, se elabora, se prueba y está en compactibilidad de alimentos, de grasa, de harinas, de azúcares, para que sea un alimento, para que sea una dosis, no nada más es hacer pan por hacer. Entonces, buscando esta solución, ellos dijeron, no, es que un pan natural, que es un pan que da vida, que tiene salud, no puede tener conservadores y nunca le hemos metido nada a nuestro pan. Y que además tus conocimientos los compartes al público. Sí, soy honesta, cinco recetas, no, que son con las que nos sacó mi mamá adelante, mi papá, entonces muchas veces llegan, yo quiero esta en específico. Entonces son cinco recetas que con mucho orgullo y corazón las voy a guardar toda la vida. Pero de ahí es más, todas las recetas que yo les comparta son hechas con la misma calidad, con el mismo amor y responsabilidad, que pueden salir, que mucha gente ha salido con ellas adelante, que hace el negocio, y la señora Lupita vende muffin de nuez, zanahoria y chocolate por Avenida Hidalgo. Y ella tenía una situación muy difícil, es un caso que lo recuerdo mucho. Cuando yo la conocí y le di el primer taller, decía, es que nomás tengo 50 pesos para el taller y después, ¿qué hago? Se le apoyó y ahora ya vive feliz. Tiene su propio negocio. Oye, Mónica, ¿y qué sientes al ver este tipo de casos de éxito? Mira, para mí es un gran orgullo el poder servirle a la gente. De verdad, no me quedo con las manos cruzadas hasta que logro el objetivo de que la gente pueda hacerlo, de que pueda salir adelante y de que cumpla su sueño de lo que sea. O sea, no hay límites. No, no hay límites. El límite eres tú. La limitante somos nosotros, donde dices, no puedo, no quiero, o por esto no, es buscar, siempre hay mil alternativas y no hay trabajo de lo que tú buscas, a lo mejor de patrón no, pero sí lo puedes encontrar de empleado, de gerente. Es buscar la alternativa, llegar por otro lado, a lo mejor, en este momento yo no tengo para tomar un curso, pero puedes llegar a hablar conmigo y hay una solución, o puedes preguntar con otra persona y se llegan acuerdos y puedes lograr lo que tú quieras. Siempre. O sea, las barreras nos las vamos poniendo nosotros mismos, ¿no? Sí, tú te las vas poniendo tú mismo. Es un caso de éxito. Pues, míjole, la verdad que hoy me tienen muy halagada. Muchas gracias. No, pues lo que pasa es que nuestros invitados siempre procuramos aprender de ellos, aprender del trabajo que realizan, de la manera en que se desenvuelven. Exactamente. Y, bueno, pues aquí hemos platicado mucho sobre la responsabilidad social y cuando un negocio se consolida, cuando un negocio ya se vuelve sólido, fuerte, pues tiene que abrir las puertas para ir generando, pues, nuevas oportunidades, ir ampliando las posibilidades. El horizonte. Es parte de lo que se está dando, ¿no? Por lo pronto, recuérdanos porque ya estamos en la recta final del programa, se va muy rápido y queremos conocer un poquito más sobre los cursos, talleres que ustedes están ofreciendo. Sí, anótense al 4040-2080. Es el teléfono de Monique. Estoy en Avenida Normalistas 648. ¿Eso son totalmente gratis o es una...? Todo es gratis. El sábado, bueno, todos los talleres. Este, los talleres son totalmente gratuitos. Vamos a tener temas informativos para la mujer, cómo cuidarte, cómo evitar enfermedades, cómo evitar cáncer. Este, y taller de panadería. Y vamos a hacer unas delicias con trigo. El trigo energético, que es súper barato, es un alimento muy sano. ¿Qué tipo de producto vamos a encontrar ahí? Vamos a, vamos a elaborar. En el que hay que aprender a elaborar. A aprender a elaborar. Vamos a hacer este, son unos ensaladas y frutas con trigo y es un pan de, este, panes con levadura para que puedas manejar tu propio sándwich, un pan de hamburguesa, para que tú puedas comer tu propio pan y no tengas que recurrir a ninguno con químicos. Y son totalmente prácticas. Entonces, soy muy práctica para trabajar. A ver si entendí. Yo puedo preparar el propio pan que voy a utilizar, por ejemplo, el fin de semana para mi sándwich de la semana. O unas hamburguesas. O unas hamburguesas. O un pan relleno de queso filadelfia con chile morrón, una trenza para lo cierto. ¡Ay, amor! Las masas, vamos a hacer una masa súper versátil. ¡Qué rico! Rellena de selva negra con queso gouda. Este, puede ser de jamón con aceitunas. Tú puedes hacer, las masas que vamos a preparar es versátil para todo tipo de ocasión. Hay unas bolas rellenas, que son unos colchones en un molde, que van rellenas de filadelfia con chispa de chocolate. Ya se le hace agua la boca cuando está ella misma. Y es que fíjate que... Y es que fíjate. Es que estoy acordando y me las voy a comer todas. Sí, todo eso vamos a tener. Son masas versátiles las que vamos a preparar en este segundo aniversario. Tenemos unas sorpresas. Y la gente que nosotros llevamos son gente, este, medicinas alternativas. Todos muy preparados. Los doctores que van a ir a acompañarnos en esta ocasión. Vas a aprender muchas cosas. Vas a llevar una calidad de vida. Lo que queremos nosotros es que tengas mejor calidad de vida a muy bajo costo. Y con una mirada diferente a la conciencia. La gente no cambiamos, solamente nos hacemos conscientes. Al aprender, yo no voy a cambiar tu forma de ser, ni decirte, deja esta marca por esto. No, tú vas a ser consciente de lo que estás comiendo y te puede perjudicar. Muchas veces nosotros comemos por la ignorancia, porque no sabemos y no vemos que nos está haciendo daño. Claro. Bueno, pues ahí tiene usted la invitación. Es el segundo aniversario de estos talleres. El tianguis orgánico y esos talleres. De actividades del tianguis orgánico. Ya está la convocatoria ahí para todas las personas que estén interesadas. Y bueno, por lo pronto, pues prácticamente ya para despedirnos, si nos puedes decir de nueva cuenta el domicilio, cuál es el mecanismo de registro. Porque me imagino muchas personas estarán interesadas. Interesadas, claro, por supuesto. ¿Hay que registrarse con anticipación o hay que llegar directamente? No, les pedimos que nos registren el 40-40-2080, es teléfono local, antes del día viernes, para nosotros tener este espacio reservado para que estén cómodos. Sería lo único. No hay ningún costo. Regístrense por teléfono que la señorita que les tome la llamada, que por favor anote su nombre para el... Avenida Normalistas, número... 648. Bueno, bueno, pues te vamos a pedir, por favor, que seas la mano santa, que seleccione la papeleta de quien se lleva su paquete. ¿Dijiste un paquete de galletas? Un paquete de galletas. José Ángel Rodríguez Valdés. José Ángel Rodríguez Valdés. Felicidades. Ya tiene su paquete de galletas. Puede acudir a Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, a recoger su premio. Nos vamos. Gracias a Mónica Hernández Villela. Gracias, Poncho. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Pásenla bien. Buenas noches. Lo dejamos a continuación con el noticiero. Mónica Hernández Villela.